Penal para Nacional, concreto no, Juan Danilo, Silbato que autoriza, le dice a todos para que nadie haga invasión de área. Juan Danilo arrancó, llegó, tiró... Gol, 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 gol... Gol, gol, gol... Gol 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 De Nacional Juan Danilo Santa Cruz Remate repensado Remate redireccionado Remate con una mente clara Con una decisión asumida Contra el movimiento del arquero Gustavo Arevalos, atención Paraguay Deportivo Por ese lugar en la punta Por ese quebranto que había Por la celebración de los hinchas Acaba de llegar el gol Lo convierte Juan Danilo Santa Cruz De penal, de penal Juan Danilo Esto hace que quede el partido así Nacional 1 General Caballero 0 El gol a los 39, segunda etapa Bueno señores Del penal me encargo yo Juan Danilo Santa Cruz, que mucha tranquilidad Realmente en una situación Pero de extremo nerviosismo Aquí en este escenario deportivo Pero él fue con mucha tranquilidad realmente Con ese pie derecho Pequeño saltito Para más o menos graficarle a lo Ares Silva Elige el poste Derecho abajo Gustavo Arevalos se juega La izquierda queda totalmente descolocado Cambia el penal por gol Y sabe una cosa señor o señora Llegó el gol en este compromiso Para que esté ganando 1 a 0 Nacional ante General Caballero 9.70 Lunes 19 de septiembre Fecha 12 Clausura 2022 Alexandro Javier Arce Añasco En el Estadio La Visera La apertura del tanteador Juana Danilo Santa Cruz Anota su vejésimo séptimo gol En primera edición Décimo séptimo Con la camiseta de Nacional Es el segundo en la clausura 2022 . . . . . . Gracias.